Así que hoy vamos de guía al agua de Huyti. Bien amigos, ya he llegado con ellos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me van a acompañar como guía de... Bueno, como guía. El día de hoy me acompañan unos estudiantes de un colegio que yo no desconozco. Así que bueno, hoy vinieron inesperadamente a visitarme en mi casa. Y de pasito dicen que quieren conocer el agua de Huyti. Así que el día de hoy, como estoy libre, no estoy haciendo nada, les ofrecí hacer su guía y la llevarles al agua de Huyti. Así que hoy vamos de guía al agua de Huyti. No puede faltar el cucayito. Aquí llevo unas galletitas, llevo unos caramelos de leche por si acaso. A algún estudiante se les maya. Lo que se me olvidó que tal vez es que ellos ya se fueron adelantando. Yo me quedé porque todavía tenía que cambiarme y todo eso. Y pues ahorita ya me voy en la moto a agarrarles de paso. Bueno amigas, ya he llegado con ellos. Los estudiantes más que les estoy de guía. Aquí tampoco es porque dicen que se han separado. Algunos ya se han ido y otros se han quedado. Pero bueno, vamos ahí. Ojalá lleguemos todos. En la camioneta creo que son dos horas así descansando, descansando. Y una hora indo así a paso seguido sin descansar. Pero ojalá avancen ellos bien. Por debajo, por debajo. Es decir, salta nada de acá. ¡Ajá, chai, chai! Dale, dale. ¡Garga no, 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 no! ¡López, López, López! salte de una venir por acá en uniforme pero bueno no, que ellos se desestresen y todavía por allá falta más bueno que hoy está un buen día no está ni lloviendo pasa rápido, pasa rápido pasa rápido, pasa rápido no, no, no por acá pasa, por donde están las huellas pasa por acá venía rápido, rápido, te hundes por acá, por ahí pasa rápido de una de una, de una, de una salta, salta de una te vas a hundir eso yipeee corre, corre de una corre, corre, de una eso de una, de una no pienses, de una toma no pienses, de una, toma ya mismo llegamos dale, dale dale, de una no pienses, de una de una, no pienses, de una siete vidas siete vidas dale, dale 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 por López llegamos trajeron botella todo vaso coge la boca 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 y me pasa ya teníamos el olor es que, no viste si aquí es a ver, déjame probar y hemos llegado al destino aunque de guardia típico nos perdimos y me está yendo para arriba y el ojo sigue aquí pero bueno vamos a llegar la regresada y es más fácil es más fácil que van a nadar que loco papi dale y ver da una, da una no quedes cansando paso, paso paso ¡Paso! 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Apláta la gente! ¡Apláta! 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 ¡Ya comamos! Hay algo que se me olvidó contarles es que los estudiantes que vinieron han traído unos árboles, los ciprés en pocas palabras, que dicen que vamos a venir aquí, lado del agua de Witi. ¡Yipi! Bueno, de aquí, recto, al agua de Witi. ¡Apláta la gente! ¡Apláta la gente! ¡Apláta la gente! ¡Yo qué sé ya! ¡Llegamos! ¡Las inquietosas y quedaron al último! ¡Apláta la gente! ¡Las que animaron todo! ¡Las inquietosas y quedaron al último! ¡Las que empezaron todo! No sé a dónde llegamos, pero... ¡Llegamos! ¡Yipi! ¡Ay, cuamadre! ¡Ay, cuamadre! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien, bien larga! ¡Al fin estoy llegando al mirador de Witi. ¡Yipi! ¡Los juro que vengo bien sacado del aire! ¡Todo por ver la belleza del parón! ¡Hulalá! Y por hacerles a los visitantes que sientan un poco de la adrenalina, lo que se siente subir al parón. ¡Pero bueno ya! Este mirador significa que estoy cerca de llegar a mi casa. ¡Ah! ¡Pero valió la pena! ¡La verdad! ¡Valió la pena! Les juro que por esa zona que subí, no... Como les digo, no había explorado antes, no había subido antes. Pero hoy que al fin subí. Estaba muy bonito, la verdad. Y los que estaban conmigo, ellos ya se van por abajo directo. Al carro en el que vinieron. Yo me voy por acá siguiendo las lomas. Porque dejé mi moto en esta punta de la loma acá. En esta loma ahí. Por ahí dejé mi moto. Toqué por mi moto. Falta aire, agua, comida, descanso, camita. ¡Ay, mamá! Al fin ha llegado la moto. ¡Yipee! ¡Ay! Te les juro que mis viecitos ya no jalan. ¡Ay! Ahora sí, vámonos a la casita. Y a encontrarnos con los demás estudiantes. Bueno, amigos. He llegado a la casa. No pude grabar la despedida. Por lo que se me acabó la batería del teléfono. Y bueno, ellos, los estudiantes ya se fueron a su casa. Yo igual llegué a mi casa, puse a cargar el teléfono. Y ahorita, como estoy haciendo el video, es pollos. Y bueno, amigos. Tanto los estudiantes como yo venimos sacados del aire. Yo incluso ya no avanzo ni estar parado. Pero bueno. Ha sido una caminata divertida, desestresante. Según ellos me contaban que esta caminata la hacían por fin de año. Porque ya estamos a punto de terminar las clases. Dijeron que entre todos los estudiantes habían puesto de acuerdo. Y habían venido acá al agua de Huiti. Y bueno, yo también dije. Como hoy no hago nada. Como hoy no estoy haciendo nada. Me voy igual con ellos. Bueno. Sin nada más que decir. A mí me gustó ese viaje. Y a los chicos también. Espero les hayan gustado. Y sin nada más que decir. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!